Otro punto muy muy importante es el tema de la inversión en el tema de luminarias y varios puntos que son a base con paneles solares. Tenemos mucha luminaria dentro de nuestro restaurante que es a base de energía solar, lo cual nos permite también aportar un poquito más en esto, bajarle al consumo de la energía de otro tipo. El tema también del agua es sumamente importante para nosotros. Se está resguardando cada espacio que nosotros tenemos de abastecimiento de agua. Cuidamos también, inducimos también a todo nuestro equipo el cuidado también de ese vital líquido que tenemos. Y lo otro también es la responsabilidad con todo nuestro equipo a proteger nuestros jardines, a cuidarlos de la contaminación, verdad, porque estamos en ese proceso de reeducarnos para saber que la naturaleza es parte también de nosotros y que debemos cuidarla así como cuidamos también nuestro cuerpo. Me agrada mucho el tema del cuidado, la responsabilidad ambiental que se tiene en este tipo de negocio, de emprendimientos que hay. ¿Cuál sería el mensaje que como empresa o como emprendedores de estas zonas altas de El Salvador le darían a la población en general? Bueno, y de una sola vez puede ser la invitación para que puedan visitar este hermoso lugar, que más adelante lo vamos a mostrar en detalle para que conozcan qué es la pérgola de San Ignacio. Claro que sí, pues bueno, la invitación que hacemos es a que nos pongamos manos a la obra, verdad, a reforestar nuestro trechito donde estamos, nuestro espacio donde estamos, a no dejar de creer en esa inversión en el medio ambiente, porque realmente eso es lo que nos va a traer los frutos que recogemos, verdad, en cuanto al clima que tenemos. Si nosotros no lo cuidamos, vamos a tener un clima no tan agradable y si nosotros lo cuidamos, resguardamos, alimentamos y le damos seguimiento, obviamente vamos a tener unos espacios frescos, agradables. El tema de reforzar, de sembrar árboles, plantas, eso nos genera a nosotros también esas sombras. Si cuidamos ese arbolito pronto nos va a dar una sombra espectacular, entonces es lo que nos está pasando aquí en la pérgola. En la pérgola estamos revestidos de árboles, eso es una belleza. Así que yo les invito a todos ustedes que me están viendo, que puedan venir acá a El Salvador, a San Ignacio Chalatenango. Estamos ubicados en el kilómetro 91.5, carretera Alpoy. Hay rótulos, hay indicaciones también en la carretera para que puedan ubicarse y poder llegar hasta acá.